Estamos organizando unas charlas con el equipo BH Temples Café, que es un referente del mountain bike mundial, con Carlos Coloma, que me ha dado listo olímpico, y Rocío de la Alba, son todo un estandarte nacional e internacional, entonces una forma de reclamar que se conozca de Julve, es mostrando a esta serie de personas a la localidad. La verdad es que un fin de semana muy divertido aquí en Julve, descubriendo todo el territorio que tienen, tanto para la práctica del cross country de mountain bike como para el maratón, y con unas vistas espectaculares y una zona muy tranquila que hoy en día se agradece estar en un pueblo tranquilo, donde haya un buen ambiente y se pueda practicar deporte. Que se conozca Julve, que es conocida en la comarca, en Aragón, que se conozca a nivel nacional, es muy importante para nosotros. Bueno, pues la verdad que desde que vinimos el otro día ya íbamos viendo los parajes que había por aquí desde el coche y nos molaba la zona y luego estuvimos viendo el circuito del BTT provincia que tienen previsto los chicos de Julve a C, al final es un terreno muy duro, muy pedregoso y la zona no la conocíamos, pero nos está gustando muchísimo, un sitio muy bonito para visitar y bueno, luego también el pueblo, toda la zona que tienen, la quesería, todo lo que estuvimos viendo, la iglesia, la zona de historia que tienen, la verdad que es una caja de sorpresas lo que tiene el pueblo y estamos muy contentos de estar aquí. Está siendo todo bastante bien, es una experiencia para ellos también, que se conozca Julve aparte de la mountain bike, que son embajadores del mundo nacional, del mundo de la mountain bike y es muy gratificante para ellos también. Bueno, en la zona que tienen aquí al lado del pueblo creo que se puede sacar un circuito muy divertido cross country porque tienen mucha roca y mucha zona sube-baja y luego de la prueba de maratón que llevan realizando ya muchos años me parece que es una zona de pistas muy abiertas con unos paisajes espectaculares y que el día de mañana caben muchos participantes, que hay pruebas que al ser muchos senderos es más complicado, pero bueno, aquí yo creo que caben muchos participantes y hay mucha gente que venga a conocer la zona de Julve. Los chicos nos contaron ayer que llevan ya 10 años con la prueba que tienen de maratón y ahora se quieren lanzar con el BTT provincial y bueno, al final también hay que darle movimiento a la zona que yo creo que se lo merece, es muy bonito y tenemos sitios muy bonitos en España que no conocemos y uno de ellos pues también aquí. A partir del año 2021 vamos a montar un circuito XCO, esta es lo que es, con la Federación Aragonesa de Ciclismo, con ellos vamos a montar un circuito XCO a nivel nacional, todo nuevo, aquí como siempre hay dureza y esperamos que disfrute la gente. ¡Gracias!